Creo que lo sabes, pero te lo voy a recordar. La Copa Cobap es mucho más que deporte. Lleva 7 años fomentando valores deportivos y hábitos alimenticios. Ha llegado a 25.000 niños y niñas de toda Andalucía, a sus familiares, dándoles formación, educación, consejos de hábitos saludables, de ejercicio físico. No te lo pienses. Anímate, inscríbete en su web y participa. Te esperamos en la octava Copa Cobap.